El pino, el pino que verdaderamente significa la gracia y el amor de Dios. Su forma que significa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la verdadera imagen que es esta. Luego el árbol navideño, entonces él formó ese árbol, el pino, y lo llenó de manzanas. ¿Sí? Porque en algunos sitios en Europa, Oceanía, tenían esta tradición como pagana. Pues pueden tener un hermoso regalo, tanto para sus familiares, amigos, tener el álbum en su casa. Y ahora que es época navideña, pues es un hermoso obsequio para las personas que vengan incluso de otras ciudades y quieran conocer nuestro departamento. Entonces están a tiempo, los invitamos para que también llenen su álbum, reciban los obsequios y los buzones autorizados para aquellas personas que ya han llenado su álbum están distribuidos en varias partes acá en Armenia, como lo son el primer piso de acá de la Gobernación del Quindío y varios de nuestros principales centros comerciales. Son muchas las mujeres, sin seguro y sin hogar. Chin, chin, tirerichichiri, chin, 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 chin. Cuando nació el niño Dios, se armó una buena parranda. Monito y de ojos azules parecía propaganda. Chin, chin, tirerichichiri, chin, 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 chin. La virgen como era virgen no podía darle teta y San José fue por leche montabú en su bicicleta. Cuando llegó por la leche encontró todo cerrado y volvió mani vacío y el niñito bien regao. Ña, 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 ña. ¿Dónde está la leche, niño? ¿Dónde, dónde está? María le dijo brava que le daremos a él. Y San José dijo bravo, pregúntenle a San Gabriel. Chin, chin, tirerichichiri, chin, 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 chin. El niño se hizo popó y la virgen lo limpiaba. Y San José todo tierno de lejitos los miraba. Chin, chin, bueno ahí. Está muy bueno. Bueno, soy el temerio en este momento, padres, le cuento. En dónde va a estar para ir a meterle su zarandeja a esta noche a la mitad y medio. Está muy bonito. Eso pasa mucho.